Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. El programa de acompañamiento al egreso de jóvenes sin cuidados parentales se está llevando en Río Negro desde el año 2018. Está dirigido a adolescentes y jóvenes que han residido por más de seis meses en dispositivos residenciales como CAIDAS o Familias Reorignas Solidarias por haber tenido una medida de protección excepcional. En ese marco hay un acompañamiento en qué ámbito? El eje de la intervención es un proyecto de autonomía personal que está dado por nueve dimensiones que habla la ley 27.364 que tiene que ver con la educación, su formación y empleo, el trabajo, tiene que ver con su vivienda, con la salud, con habilidades para la vida independiente, con su identidad, con la planificación y manejo del dinero. La idea es llevar adelante un trabajo personalizado a partir del acompañamiento de un referente que se encarga de acompañarlo y orientarlo a adolescentes y jóvenes en ese proyecto de autonomía. En el aspecto económico también, ¿cómo se manejan? El programa prevé dos derechos nuevos, que es por un lado la asignación de una asignación económica que es igual al 80% del salario mínimo vital y móvil, que lo cobra a título personal y adolescente en compañía, en orientación del referente. El segundo derecho es ese acompañamiento de un adulto que ha hecho una capacitación y que desde esa posición ante la ley y en función de los derechos de niños y de derechos humanos en general, lo va orientando y acompañando. ¿Cuál es la situación actual en la provincia? En este momento, en Río Negro, hay 52 adolescentes y jóvenes que tienen intervención del programa PAE y que son acompañados por referentes que han hecho la capacitación. ¿Las capacitaciones, cómo se hace? ¿Se van a dar a lo largo del año? Sí, este año, en el año 2024, se prevé que van a haber cinco capacitaciones y aprovecho para comunicar y para informar de que personas que estén con deseos de informarse de qué se trata ser referente, puedan acercarse a las CNAF locales que dependen del Ministerio de Desarrollo y ahí podrán consultar acerca de los requisitos para la inscripción. ¿Qué tienen que ver? Vamos a dejar un mail, que por ahí puede llegar a estar en este video, y un teléfono en el cual poder asesorarse. Gracias.